vamos a darle un remate final voy a trabajar sobre la máscara de capa y puedo yo seguir borrando si me paso si comete un error como el que estoy haciendo en este momento pues invierto los colores con el color blanco por delante y empiezo a restaurar la imagen muy bien una vez que está restaurada ya la imagen voy a hacer esto sobre la máscara de capa comando clic o control clic en una pc para cargar la selección que está ahí voy a crear una nueva capa y en el panel de muestras voy a colocar un color café voy a regar con color de frente ese color que está ahí y en modo de fusión en el panel de capas voy a poner un modo que se llama color voy a tener ya esta estructura que está aquí si no me gusta ese color puedo poner por otro color quizás un poco más fuerte y regarlo de nuevo con color de frente voy a elegir este café que está aquí mira ya lo puedo tener por ahí bueno ya depende de los cambios que ustedes quieran hacer y ahora voy a centrarme en esto no voy a poner comando de para deseleccionar voy a crear una máscara de capa aquí sobre la capa que poste es el color café y con el pincel y porque no pueden cambiar de pincel pueden empezar a borrar así con el color negro por delante mira pueden darle un toque muy especial muy sutil como ustedes quieran a esta imagen las posibilidades de creación son infinitas ya depende básicamente lo que ustedes quieran hacer si quieren rematar pueden poner una sombra paralela un bisel y relieve etcétera pero hasta aquí esto no se ha quedado súper bien no me gusta el fondo la verdad lo voy a llenar de un color totalmente negro para ver qué tal me queda y veo que se me ha quedado mucho mejor